Gloria a Dios, gloria a Dios, buenas noches, Dios les bendiga, dile al hermano de tu lado, dile este es un día glorioso, dile este es un día glorioso para ti, en el nombre de Jesús, porque es el día de tu liberación, el día de tu libertad, el día en que Dios te hizo libre para caminar en libertad en Cristo Jesús, amén. Diga yo soy libre en el nombre de Jesús, levante su mano, yo soy libre en el nombre de Jesús, gracias Señor, yo soy libre. Y levanto mis manos Señor para recibir de tu palabra, gracias Espíritu de Dios, gracias, gracias Espíritu Santo. Levanto mis manos y recibo Señor, revelación del cielo, recibo de tu palabra, en el nombre de Jesús, levante su mano y diga recibo de tu palabra, con hambre y sed de ti, con hambre y sed de tu palabra, en el nombre de Jesús. Tú tienes algo glorioso para mí, yo te amo Señor, dígale, te amo en el nombre de Jesús, tú eres fiel, aleluya, y te alabo y te exalto con todo mi corazón, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias Señor, gracias Señor, gracias, gracias Señor. Amén. Mientras más vamos creciendo, vamos experimentando ese peso de gloria que el Señor dice, ¿verdad? Un tremendo peso de gloria que va llenando nuestro ser y nuestro espíritu y va transformándonos en nuevas criaturas que ya somos y va llenándonos y va cambiándonos y va haciéndonos diferente por ese peso de gloria. Amén. La Biblia dice que estábamos destituidos, dice la palabra, de la gloria de Dios. Dios, antes estábamos destituidos, no podíamos percibir, no podíamos sentir, no podíamos disfrutar de la gloria de Dios, pero ahora sí lo podemos hacer, gracias a la sangre de Jesús. Amén. Gracias a la sangre de Jesús podemos tener cultos gloriosos, podemos tener tiempos hermosos, tiempos de liberación, porque Dios no te quiere esclavo. Dios no te quiere esclavo. Y si tú has venido oprimido o de repente en el momento en que nosotros estamos haciendo ministración, tú sientes vomitar o sientes que algo sale, no te des vergüenza, no te des miedo, no te des pena, no te sientas mal, porque ese es un momento glorioso para ti. Amén. Ese es un momento glorioso para ti, porque es el momento que el Espíritu Santo escogió para libertarte y para hacerte libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el momento. A veces hay gente que siente temor, me siento vergüenza, y a veces se están conteniendo ahí, y no se contenga, y diga, gracias, vaya al baño, vote todo lo que tenga que votar, y luego regrese y siga adorando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y si le gana el camino y no puede llegar hasta el baño, no importa, suéltelo ahí, que va a acercarse un líder, un diácono a limpiar, no se sienta mal. Lo importante es que Jesús nos hizo libres. Dios no nos quiere cautivos, hermano. Dios no te quiere cautivo. Dios no te quiere cautivo. Entiéndelo, compréndelo, entiéndelo una vez y dos y tres y cuatro veces. Dios no te quiere cautivo. Amén. Dios te quiere libre. Quiero que lo veas en la Biblia, por favor, un instante. El libro de Lucas. Dios no me quiere cautivo. Capítulo 4. Capítulo 4. Amén. Así que todos nosotros debemos aprender a echar fuera demonios. No lo vea como algo raro, como algo diferente. Porque mientras vamos a crecer, vamos a trabajar en liberación. La gente va a ser libre, los demonios se manifiestan y las personas son libres de sus yugos, de sus cautiverios, de sus opresiones. Y qué precioso es. Amén. Ese es el ministerio real de Jesús. Ese es el ministerio verdadero. No es algo que esté en la Biblia y que usted lo puede leer por letras y dice, wow, qué hermoso, ¿no? Algún día sucedió. Eso no es así. Nosotros somos la continuación del ministerio de Jesús. Dile al hermano de tu lado, dile, tú eres la continuación del ministerio de Jesús. Entonces cuando evangelistas como por ejemplo Carlos Anacondia agarraba y levantaba sus manos y decía, ¡Satanás! ¡Fuera! Y la gente salía, ¡grrrr, grrrr, grrrr! Y mucha gente, era porque la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Una iglesia que no hace liberación o que no libera es una iglesia que permite que los demonios estén ahí en los cuerpos. En la gente. Una iglesia que no habla de liberación, hermano, no es una iglesia completa. Nosotros tenemos que manifestar. Mire, a mí me encantan los ministerios que se mueven en sanidades, milagros y liberaciones. Porque son los ministerios que están haciendo en esta tierra la obra de Jesús. Sanidades, milagros y liberaciones. Eso es lo que Dios hizo. Ese es el ministerio de Jesús. Amén. Yo le puedo hablar muy bonito la palabra, le puedo predicar y le puedo decir, ¿sabes qué? La Biblia dice esto, la Biblia dice el otro. Pero si usted no ve manifestación del poder de Dios, entonces usted solamente se va a quedar en letra y va a decir, eso es letra. Pero cuando usted ve los cautivos libres, la gente siendo sanada, el cojo viendo, el ciego caminando, eso es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso solamente lo puede hacer Jesús de Nazaret, para la gloria de su nombre. Él es el único que puede traer liberación a su pueblo, libertad al cautivo y sanidad al oprimido. Entonces leamos por favor, Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagüa. Conforme a su doctrina, se levantó a leer, conforme a su costumbre, perdón. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Muchos años antes, y quiero que vaya por favor, al libro de Isaías un instante. Vaya al libro de Isaías 61. Muchos años antes de que Jesús viniera. Dios ya nos estaba hablando, por el profeta de Isaías, capítulo 61. Dios ya nos estaba anunciando. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Isaías 61. Dice, mira como Dios nos anunció. Todavía no había venido Jesús. Pero ya Dios estaba profetizando. Y usted debe aprender a profetizar así. Todavía no lo ha visto, no ha visto el milagro. Pero usted aprenda a profetizar. Aprenda a declarar. Si su padre es así. Mire, cuando Dios quiere hacer algo, primero lo profetiza. Yo recuerdo, y aquí está José presente. Cuando comencé a profetizar. No teníamos ni computadora, ni cámara, ni nada. Y yo le decía a José. José, José. Un día te senté en la pizarra. ¿Te acuerdas? Y te comencé a escribir todo. Y le dije, mira José. Aquí va a ir la cámara. Esta va a ir así. Vamos a tener una computadora. Que va a poder transmitir. Y vamos a... Y lo senté. Y José me miraba. Y yo lo senté a darle un diagrama. Y le dije, vamos a conectar así. No tenía ni un sol. No tenía nada. Pero lo profeticé. Y Dios hace eso. Dios profetiza algo antes de que suceda. Dios comenzó a profetizar miles y miles años antes de que viniera Jesús. Lo que Él iba a hacer en esta tierra. Lo comenzó a profetizar. ¿Y a quién comenzó? Dios comenzó a hablar desde el cielo. Usando una voz. Y diciendo, este... Yo voy a enviar a mi hijo. Escuchen los terremotos. Escuchen desde el cielo. ¡Uh! Viene mi hijo. No. ¿A quién usó Dios para anunciar a los profetas? Usó a Isaías. Un hombre común y corriente. Un hombre como tú y como yo. Pero un hombre de Dios. Lo usó a Isaías. Y puso la palabra en su boca. Yo me quedé sorprendido el día de hoy que Dios me puso, me fue. Llevó a hablar a mi hijo Cristian. Y me dijo, y le dijo a través de mi boca. Que Dios iba a levantar un gran avivamiento. A través de su vida. Ese es el plan de Dios para mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? Y también a través de Josecito. Que le puse la mano y el niño. La unción cayó. Cosas tremendas. Dios tiene grandes planes para tus hijos. Dile. Dile al hermano. Dile. Dios tiene grandes planes para tus hijos. Dile. 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 Y Él los va a cumplir. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces mire lo que dice Isaías 61. Aprenda esto. Profetícelo. Cuando Dios le diga algo. Comience a hablarlo. No se quede callado. No se calle la boca. No agarre y diga. Señor será. Eso no es correcto. Mire. Isaías cuando Dios le habló. Isaías pudo decir esto. Ay que Dios está diciendo estas cosas. Y si no es para este tiempo. Pero Dios estaba usando la boca de Isaías. Para que por medio de Isaías. Entonces Dios comience a orar y manifestar su gloria. Mire Dios quiere usar tu boca el día de hoy. Para profetizar sobre tus hijos. Dios quiere usar tu boca. Para profetizar sobre esta nación. Dios quiere usar tu boca. Para profetizar sobre esta iglesia. Dios quiere usar tu boca. Para profetizar sobre tus negocios. Dios quiere usar tu boca. Para profetizar sobre tus renuevos. Dios quiere usar tu boca. Para profetizar sobre aquellas cosas. Que te son imposibles. Dios quiere usar tu boca. Gloria a Dios. Quiero que lo vea. Porque quiero que lo entienda. Que Isaías no estaba en el tiempo. En que sucedieron estas cosas. Isaías estaba miles de años antes. Pero Isaías tuvo el valor. De comenzar a hablarlo. Y a decirlo. Aún cuando no era para su tiempo. ¿Está entendiendo o no? ¿Está comprendiendo? ¿Está comprendiendo? Suéltalo por tu boca. Isaías 61 dice. Y mire lo que Dios le dice a Isaías. Miles de años antes. Isaías lo lee. Lo habla. Y lo escribe. Lo escribe. Es importante que usted traiga su cuaderno. Y cuando Dios le dé una palabra. A través del predicador. A través de su pastor. Escríbalo. Usted sabe cuando Dios es el que le habla. O no. Usted sabe o no sabe. Porque nosotros prestamos nuestro cuerpo. Pero es el Señor el que ministra su corazón. Y a veces usted viene necesitando. Dice. Señor hoy día quiero que tú me des una palabra. Ahora de repente vengo desanimado. Decaído. Desalentado. Y necesito una palabra. Y de repente Dios le cambia el mensaje al predicador. Al pastor. Y el pastor iba a predicar esto. Y de repente. ¡Fum! Le mueve a otro lado. Porque Dios quiere hablarle a usted. Y entonces esa palabra es soltada para usted. Usted le escribe. Así como lo hizo Isaías. Isaías lo escribió. Y gracias a que Isaías lo escribió. Es que nosotros el día de hoy podemos leerlo. Y regocijarnos que hubo un hombre. Muchos años antes de nuestro Señor Jesucristo. Que supo creer la palabra de Dios. Y eso se llama fe. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al Señor y alábelo. Gloria a Dios. Yo me regocijo hermano cuando leo los profetas. Porque estos hombres fueron locos. Hermano hubo un profeta. Uno de los profetas. Que se desnudaba. Era el profeta desnudo. Ustedes decían. Pero el pastor Juan Manuel se puede desnudar. No. En esta época ya no. Amén. Pero en esa época hermano. Había un profeta de aquí de la Biblia. Era una cosa tremenda. Estos profetas eran. Rayados. Pero eran. No eran. O sea. No estaban en su época. Estaban miles de años después. Ellos veían cosas. Como por ejemplo. Un día. Un profeta agarra. Y viene un ejército. Atacar a un solo hombre. El profeta. Viene un ejército. Se levantó contra el profeta. Y vino. Y se paró ahí. A atacarlo. Y entonces. El profeta estaba tranquilo. Y su criado estaba al costado del profeta. Y entonces el profeta estaba de pie. Y el criado estaba que temblaba. Porque el criado todavía no veía lo espiritual. Pídale al Señor y dígale. Señor. Abre mis ojos espirituales. Dile. Abre mis ojos espirituales. Para ver lo que aún todavía no puedo ver. Dile. Señor. Quiero que abras mis ojos. Usted debe anhelar las cosas espirituales. Anhele las cosas espirituales. Anhele más. Ser más lleno de Dios. Anhele que los dones de milagros. Señales. Prodigios. Se manifiesten en usted. Anhele las cosas de Dios. Las cosas espirituales. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Entonces el profeta estaba ahí. Y el ejército estaba. Y el profeta estaba tranquilo. Y el criado estaba temblando de miedo. Señor. Mire. Mi Señor. Mi Señor. Mire. Nos vienen a atacar. Y sabe lo que dijo el profeta. No le oró al Señor en ese momento. Si no le dijo. Señor. Una cosa te pido. Te ruego que le abras los ojos a este incrédulo. Para que este incrédulo. Pueda ver. Que son más los que están con nosotros. Que los que están con los enemigos. Amén o no amén. Amén. Y entonces. El Señor cumplió. Porque cuando uno ora con fe. Y creyéndole. Dios responde. Diga. Dios responde. Dios te va a responder. Dígale. Nadie oró para que se apague el micrófono. No, no. Entonces estamos bien. Y entonces. El Señor le dice al profeta. El profeta ora. Le dice al Señor. Te ruego que le abras los ojos. Para que él pueda ver. Y hay gente que tiene los ojos cerrados así. Y no puede ver la grandeza de Dios. Y entonces el criado ve. Y dice que ve. Y le dice. Señor. Veo carros de fuego. Por todo alrededor. Esos son los que te acompañan a ti. Cuanto dicen gloria a Dios. Esos son los que van contigo. Tú no tienes que sentirte solo. Si tus ojos se abrieran espiritualmente. Tú pudieras ver al Señor Jesús caminando por este lugar. Sentado a tu lado. Parado. Mirándote. Observándote. Y tú pudieras ver a los ángeles parados aquí en la esquina. Alrededor. Tú pudieras ver toda esa gloria. ¿Cuántos dicen amén? Porque son reales. Nosotros venimos de un mundo espiritual. Dios que es espíritu nos creó a nosotros. Entonces nosotros hemos nacido de un mundo espiritual. Y el mundo espiritual es más real que el mundo natural. Es más real. El mundo espiritual. Y muchas veces los brujos creen más en un mundo espiritual que nosotros los cristianos. Los brujos creen y dicen. Ay que esto, que el otro. Y están metidos en sus demonios y todo lo demás. Y nosotros los hijos de Dios. No nos metemos en el río. No buscamos la presencia. Cuando tenemos todo ese mundo espiritual. Y dice la palabra de Dios que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Somos bendecidos hermano. Entonces quiero que lo vea aquí. A este profeta llamado Isaías. Mire lo que Isaías habla. Isaías 61. Dice. El Espíritu de Jehová. Está sobre mí. Dice el Señor. ¿Para qué? O sea, Isaías lo estaba haciendo suyo. Mire, Isaías estaba declarando esto. Pero que no era para su tiempo. Pero él lo decía como si fuera suyo. Porque él lo escribió así. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Por cuanto me ha ungido Jehová. Y me ha enviado. Pero eso no era para Isaías. Aunque él lo tomaba y lo hacía suyo para su época. Eso era para Jesús. Y nosotros tenemos que también ser osados así. Debemos tomar la palabra y hacerla nuestra. ¿Cuántos de ustedes a veces leen el Salmo 91 y no lo hacen suyo? Aprenda lo que Isaías hizo. Haga suya la palabra de Dios. Comience a creerla y a declararla como si fuera de usted. Eh, Isaías caminó en ese tiempo diciendo. A todos lados Isaías predicaba y decía. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Y yo soy un profeta enviado. Para predicar al cautivo. Para liberar al oprimido. Eso es lo que es. Que tú te creas. Que el Espíritu está en ti. Y que el Espíritu de Dios puede obrar milagros. Aleluya. Aleluya. Y lo que decía José. Muchas veces no nos creemos nuestra identidad. Mira, no fue para su tiempo. Pero Isaías lo decía. Y decía. Miren, miren lo osado que era Isaías. Decía. Yo estoy aquí. El Espíritu. Lea el 61. Dice. El Espíritu de Jehová. El Señor está sobre mí. Por cuanto me ungió. Y me ha enviado a predicar buenas nuevas. A quienes a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Y presos. La apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el día de venganza de nuestro Dios. Y a consolar a todos los enlutados. Entonces. Ese era Isaías. Cuando caminaba. Él decía. Esa era su proclamación. Dios está en mí. El Espíritu está conmigo. Y me ha enviado a sanar. Me ha enviado a libertar. Eso es lo que debe hacer usted. Pero como habla el cristiano. Ay. Ya no doy más. No diga eso. Hable lo que usted es en Cristo. Diga lo que usted es en el Señor. Muévase como usted es en Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted es lo que la Biblia dice que es. Amén. Dígale al hermano de su lado. Dígale. Tú eres lo que la Biblia dice que tú eres. gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces Isaías tuvo que creérselo. Tuvo que creérselo en su corazón. Y después Jesús también. Muchos años después. Dice que él hallando este versículo. Lo tomó y lo hizo suyo. Léalo por favor nuevamente. Vamos al libro de Lucas ahora sí. Miles de años después. Lucas capítulo 4. Miles de años después. Miles de años después. Jesús está hallando ese versículo. Ahora yo te digo. Si Isaías lo tomó. Lo hizo suyo. Si Jesús lo hizo suyo. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo en esta tierra. Somos su cuerpo. Amén. Si somos el cuerpo de Cristo. Nosotros también podemos tomar este versículo. Y hacerlo nuestro para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si Isaías lo hizo suyo. Piense por un momento en esto. Si Isaías lo hizo suyo. Si Jesús lo hizo suyo. ¿Acaso nosotros no podemos hacerlo nuestro también? Entonces en vez de pensar otras cosas. Comience a decir esto. Comience a soltarlo. Comience a hablarlo. Comience a creerlo. Y a entender que esto es una promesa para usted. Un día. Yo estaba en una reunión de oración. Y. Había un hombre. Que me dio una lección tremenda. Y entonces yo estaba en la cola de oración. Y cuando levanté mis manos para orar. Y para que él ore por mí. Yo sentí que la gloria cayó. Y entonces. Yo iba a poner mis manos. Él iba a poner mis manos para orar. Y cuando él sintió la presencia del Espíritu. Me dijo. Un momento. Y pasó al siguiente. Y yo le dije. ¿Y por qué no oró por mí? Y porque algunos los separaba. Y no oraba por ellos. Y entonces. Yo me quedé mirando. Y él me dijo. Yo no voy a orar por ti. Porque el mismo Espíritu que yo tengo. Lo tienes tú. Y el mismo Espíritu que Dios me dio a mí. Para liberar al cautivo. Lo tienes tú también. Y tú. Tienes que aprender a liberar al cautivo. Y al oprimido. Tú tienes que aprender a usar tu autoridad. Para liberar al cautivo y al oprimido. Y ese día yo me quedé asustado. Y eso es exactamente lo que estamos predicando el día de hoy. El Espíritu de Dios está sobre ti. Para liberar al cautivo. Para liberar al oprimido. Gloria a Dios. Entonces. Versículo 16. Jesús lo encuentra. Lo hace suyo. Lo toma. Toma los dichos del profeta Isaías. Y encuentra que era una profecía para él. Pero que Isaías la había usado para. Y a Isaías le había funcionado para liberar. Porque Isaías fue un tremendo profeta de Dios. Y él había tomado esa palabra para él. Para ese tiempo. Pero también fue para el tiempo de Jesús. Y capítulo 4. Versículo 16. Dice. Vino a Nazaret. Donde se había criado. En el día de reposo. Entró en la sinagoga. Conforme a su costumbre. Se levantó a leer. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro. Halló el lugar. Donde estaba escrito. El Espíritu. O sea. Él encontró ese lugar. Para hacer una proclamación poderosa. A su nación. Y dice. Versículo 18. El Espíritu. Del Señor. Está sobre mí. Eso es lo que dijo él. Y después de decir todo esto. En el versículo 21. Él dice una cosa muy osada. Por la que lo quisieron tirar abajo. Y lo quisieron aventar. Mire lo que dice el versículo 21. Y comenzó a decirles. Hoy. Se ha cumplido esta escritura. Delante de ustedes. Que poderoso. Él les estaba diciendo. Miren. La gloria de Dios. Está conmigo. Y hoy se ha cumplido. Delante de ustedes. Esta escritura. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados. De las palabras de gracia. Que salían de su boca. Y les dijo. Versículo 23. Sin duda. Me diréis. Este refrán. Médico. Cúrate a ti mismo. De tantas cosas. Que hemos oído. Que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí. En esta tierra. O sea. Les pedían señales. Les decían. Muy bien. Si tú dices. Que. Que la manifestación. La gloria de Dios. Está en ti. Entonces. A ver. Las señales. Le dice. Y añadió. De cierto. Digo. Que ningún profeta. Es acepto. En su propia tierra. Y en verdad. Les digo. Que muchos. Viudas. Habían Israel. En los días de Elías. Cuando el cielo. Fue cerrado. Por tres años. Y seis meses. Y hubo hambre. En toda la tierra. Pero ninguna de ellas. Fue enviada a Elías. Sino a la mujer. A la viuda de Serepta. Y muchos leprosos. Habían Israel. En los tiempos. Del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos. Fue limpiado. Si no. Namán el sirio. Al oír estas cosas. Todos en la sinagoga. Se llenaron de ira. Y sabes. Porque se llenaron de ira. Y de cólera. Porque Jesús les estaba diciendo. Yo he sido enviado. Pero no voy a demostrarles. Milagros aquí a ustedes. ¿Por qué? Por esto. Por esto. Y por esto. Y no es porque Dios. No quiera hacer milagros. Sino que ellos eran tremendos. Incrédulos. Y entonces. Él les habló. No creyeron la palabra. Y como no creyeron la palabra. Comenzaron a renegar. Y aquí. Entonces. Él les estaba trayendo la liberación. Mire. Quiero que vean. Este mismo pasaje. En el libro de Marcos. Capítulo seis. Este mismo momento. Este mismo instante. Este mismo momento. Usted lo va a ver. En el libro de Marcos. Capítulo seis. Pero Marcos. Nos va a ampliar. Una cosita. Muy preciosa. Y nos va a decir. Que sucedió. Marcos. Capítulo seis. Versículo uno. Dice. Salió Jesús de allí. Y vino. A su tierra. Y le seguían sus discípulos. Estaba. Regresó a Nazaret. Dice. Y llegó el día de reposo. Y comenzó a enseñar en la sinagoga. Ahí estaba él. En la sinagoga. Lucas. Nos dice. Que enseñó él. Él les dijo. El espíritu del señor. Está sobre mí. Y me ha enviado. Para liberar al cautivo. Eso. Eso es lo que le enseñó. Pero miren lo que hicieron. Estas personas. Al escucharle. Y al verle. Miren lo que dicen. Y decían. Oyendo. Se admiraban. Y decían. ¿De dónde tiene él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros. Que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero. Hijo de María. Hermano de Jacobo. De José. De Judas. De Simón. No están aquí también con nosotros. Sus hermanas. Y se escandalizan de él. Cuando tú no eres capaz de recibir. De un hombre de Dios. Tú nunca podrás recibir. La unción y la gloria. Que ese hombre de Dios tiene para ti. ¿Te das cuenta? Era el mismo Cristo. Pero ellos no pudieron recibir. No recibieron. Y entonces. Lo corretearon. Lo persiguieron. Lo quisieron aventar desde una esquina. Y Jesús da aquí el punto. Y miren lo que dice. Versículo 4. Más Jesús les decía. No hay profeta. Sin honra. Sino en su propia tierra. Y entre sus parientes. Y en su casa. Versículo 15. Y no pudo. Hacer allí ningún milagro. Salvo que sanó. A unos pocos enfermos. Poniendo sobre ellos las manos. Versículo 6. Y estaba. Asombrado. De la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor. Enseñando. ¿Qué lo detuvo? La incredulidad de ellos. No la incredulidad de él. Él estaba en fe. La incredulidad de ellos. Los detuvo. Cuando haya un momento de manifestación. De gloria. Tú debes abrir tu corazón. Señor. Tócame. Tócame Señor. Estoy aquí listo. Señor. Para recibir mi milagro. Ah Padre. Aquí estoy. Estás usando al pastor. Para que ore aquí. Ore allá. Señor. Uf. Estoy listo. Padre. Aquí estoy. Soy una vasija lista. Para recibir. Abro mi corazón. Cuando tú te pones así. Estás dispuesto. A recibir. Lo que Dios. Tiene. Para ti. Pero si tú en ese momento. Cierras tu corazón. Y dudas. Y comienzas a decir. Ay. Pero será. Y esto que el otro. Te portas como uno de ellos. Y es imposible. Que el espíritu. Pueda fluir. Y pueda mover su gloria. Tú tienes que ser una vasija lista. Para recibir. Lista. Dispuesta. Atenta. No llenarte de cólera. De amargura. De fastidio. Sentirte incómodo. Es el momento de tu liberación. Es el momento de tu milagro. Es el momento de tu sanidad. Es el momento del poder de Dios. Obrando en ti. ¿Cuánto dicen? Amén. Aleluya. Aleluya. Volvamos al libro de. De Lucas. Por favor. Gloria a Dios. Capítulo 8. No perdón. Capítulo 4. Disculpen. Capítulo 4. 28. Dice. Al oír estas cosas. Todos en la sinagoga. O sea. Todos. No había ninguno. Todos. Dice. Se llenaron de ira. ¿Por qué? Contra Jesús. Y no pudieron recibir. Nunca te ofendas. Contra tus pastores. Nunca te ofendas. Con aquellos que te prediquen el evangelio. Porque si no. Tú te vas a anular. Y nunca vas a poder recibir. Versículo 29. Y levantándose. Le echaron fuera de la ciudad. Mire donde lleva la ira. Se lo llevaron. Fuera de la ciudad. Y lo llevaron. Hasta la cumbre del monte. Sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. Para despeñarlo. O sea. Lo querían matar. Versículo 30. Mas él pasó por el medio de ellos. Y se fue. No lo pudieron. ¿Sabes por qué no le pudieron hacer nada? Porque Jesús caminaba en amor. Y cuando tú caminas en amor. Aun cuando digas una cosa fuerte. Nunca te podrán hacer nada. Porque el amor es como una cúpula. Y es una protección. Para que salgas liberado de cualquier situación. ¿Cuántos dicen amén? Aprende a caminar en amor. Y siempre estarás protegido. Porque la Biblia dice claramente. Que Dios estaba en él. Y su presencia estaba en él. ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Alguien aquí. Está siendo sanado de sus riñones. No sé si es aquí o a través de él. Pero está sintiendo un fuego en sus riñones. Alguien tenía un problema en sus riñones. Muy fuerte. Pero está sintiendo un fuego en sus riñones. ¡Gloria a Dios! Alabe al Señor y dile la gloria a Dios. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gloria a tu nombre Señor. Gracias. ¡Aleluya! Que tú cierres. O que tú abras tu corazón. Depende mucho para que tú recibas de Dios. Amén. Póngase de pie por favor. ¡Gloria a Dios! Levanten sus manos al cielo. ¡Aleluya! Quiero que mientras pasas aquí adelante para orar por ti y por tu sanidad. Quiero que estés listo para recibir. Porque el Espíritu Santo quiere liberarte. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ministrar una adoración. Yo siento la unción y siento la gloria. Amén. Y los que no fueron tocados cuando nosotros tuvimos ese tiempo de oración. Yo quiero que pasen aquí adelante un instante. Para imponerle las manos. Para poder ministrar sanidad. Amén. 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 Y aunque parezca que tú estás creyendo por tu sanidad Pero este es el momento de tu sanidad ¿Estás entendiendo o no? Este es el momento de tu milagro Porque la gloria está fuerte Y la gloria está fuerte desde el inicio del servicio Quiero que pases por favor Yo sé que hay más No te dé pena, vengo fe Yo sé que hay más Yo sé que hay alguien que necesita aquí Oh Espíritu Santo Tráelo a este lugar Tráelo ya Tráelo ya Señor No te resistas No te resistas Porque el Espíritu Santo quiere hacerte libre Ven aquí hijo, ven aquí, párate aquí adelante Aleluya Tal vez tú digas Pero si ya oraron por mí pastor Tranquilo Levanta tus manos Este es el tiempo del Espíritu Santo Este es el tiempo de Él No el tiempo del hombre Levanta tus manos En absoluta reverencia por favor todos Todos en absoluta reverencia Hay más El Espíritu Santo me muestra que hay más Conviértete en una vasija hoy Lista para recibir Tócalo, 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 tócalo Sí, Señor Durante mucho tiempo Estuviste creyendo por tu sanidad Y a veces parecía como que no llegaba Pero hoy día llegó Hoy día llegó Hoy día llegó Abre tu corazón Conviértete en esa vasija hoy Porque Él tiene para ti Eres sana 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 Más, 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 más Más, 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 más Más todo, todo Todo sobre ella Toda tu gloria Todo, toda tu gloria Más, más, más Tú eres sana, sana en esta hora El Espíritu Santo te sana El Espíritu Santo te sana Y carga tus heridas y tu dolor Y tu problema Hoy todo yugo te suelta Porque ahora eres una vasija Lista para recibir Lo que Él tiene para ti Ahora 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 Espíritu de Dios Hay un fuego que está subiendo como desde tus piernas Desde tus piernas está subiendo Es algo como que te está subiendo a todo el cuerpo Es tu presencia del Señor Es la presencia del Señor Es la presencia del Señor Oh 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 Eres sana, 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 eres sana. Nunca más, escúchame, vas a sufrir de problemas en el cerebro, nunca más. Porque tu cerebro se está ordenando, se está alineando ahora. Ahora tu cerebro se está ordenando, se está alineando. Tu cerebro se está arreglando, se está alineando, se está alineando. Conviértete en una vasija esta noche. Conviértete en una vasija. Conviértete en una vasija. Conviértete en una vasija lista para recibir. Conviértete en una vasija, deja de lado toda la incredulidad. Deja de lado toda la incredulidad. Y conviértete en una vasija Has tenido luchas en tu carne Has tenido luchas Pero el Señor te hace libre Siente como la unción pasa Siente como la unción corre Hacia tu barriga, hacia tu estómago Presencia del Señor Presencia Presencia Ahí está Suéltalo 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 En el nombre de Jesús Suéltalo Suéltalo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La unción te llena La unción cae sobre ti Y ahora, ahora Hoy partiendo por todo tu ser 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 Tu mente comienza a cambiar Para bien Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Dios ¡Fuera! 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 Sal del alma, sal del alma, sal del alma Sal de su alma, sal de su alma Sal de su alma, sal de su alma Sal de su alma, sal de su alma Sal, sal Sal En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús 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 Yo te declaro libre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay libertad Hay libertad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú eres una vasija del Espíritu Tú eres una vasija del Espíritu Tú eres una vasija del Espíritu A partir de ahora En el nombre de Jesús Tú eres una vasija del Espíritu El Espíritu Santo Aleluya En el nombre de Jesús Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Llegó el día de tu liberación Llegó el día de tu libertad Llegó el día de tu liberación Gracias 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 Amor Amor Lo sueltas, diablo Lo sueltas 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 Lo sueltas, lo sueltas. Lo sueltas, lo sueltas, lo sueltas. Sí, 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 sí. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Ahora Tú no tienes autoridad No más No más Gracias No más Este es el día de tu libertad 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 Este es el día que el Espíritu Santo hizo para ti En el nombre de Jesús Sí 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 Tú eres esa vasija Que el Espíritu Santo quiere llenar Que el Espíritu Santo quiere llenar Tú eres esa vasija Tú eres esa vasija que el Espíritu Santo Quiere llenar Ahora, ahora Fuera de su cuerpo Fuera En el Espíritu de enfermedad Sal de su cuerpo Sal de su cuerpo Te ordeno que no sueltes Suéltalo 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 Fuera de su cuerpo ahora Fuera de su cuerpo Tú no tienes autoridad sobre él Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Fuera en el nombre de Jesús Fuera, fuera, fuera Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cúbrelo Espíritu Santo Cúbrelo Cúbrelo Deja que la abusión corra Gloria Gracias Señor Gloria a tu nombre Señor Gloria a tu nombre Señor Gloria a tu nombre Señor Tú eres libre Señor Gloria a tu nombre Señor Gloria a tu rue Orgúrate a tu nombrezer Ofra hungry Gracias por ver el video. 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 Porque tú mismo has sido Señor el que ha ministrado esos corazones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.